hola qué tal amigos y bienvenidos a mi canal de RichardGrader.org hoy les vengo a ofrecer lo que es The Road Driver y pues vamos a comenzar haciendo un viaje tenemos un Volvo, vamos a caminar vamos a entrar, vamos a ir a este viaje y pues la verdad vamos a encender nuestro programa pues amigos no había traído este juego, ya sé que tiene como una semana que sale este juego pues la verdad no lo había traído porque no quería ser compatible con mi celular pero ahora sí, solo que este juego tiene errores todo lo mismo porque está en modo beta, pero vamos a ver, vamos a hacer este viaje esperar que no abra ahí vamos y ya salimos y aquí nos detenemos tantito porque está en semáforo vamos a ver cosa que este no trae como que bocina, no sé y pues la verdad que hay que checar bien acerca de esta bocina más adelante o sea hablarle a ello para que coloque bocinas y todas esas cosas y ahí se traba un poquito porque así es también este juego trae juegos de autobuses o sea es compatible los dos casi pierdo como baje esto pero bueno aquí vamos la verdad no está tan mal este juego lo que hay que ver las mejoras más adelante cada rato están actualizando ya que este juego está en modo beta está empezando vamos a ver los errores que poco a poco vayan mejorando hay pocos camiones que también vamos a esperar más adelante que limitan y todas estas cosas pues es lo que estamos esperando amigos apenas yo estoy probando este juego hoy se los vengo a traer a ustedes para que vean como es más o menos vamos a ver si puedo cambiar la cámara ok vamos a esperar un poquito ahí voy luego luego si tiene dificultad este juego y necesita el idioma de español para entenderlo un poco porque luego luego no sabe lo que dice ¿vieron ese letrero? ese letrero ahí de fondo verde no tenía letras no sabe que ciudades son de brasil porque este juego es de brasil creo yo si es de brasil entonces llevan los carros luego luego lo que he visto también que pierde velocidad ahorita que agarre toda la velocidad que sea necesaria para que corra porque la verdad si ha hace rato que lo estaba probando se puso bien lento y llegaba a 30 entonces no ni siquiera iba en subida no quiero mantener así la velocidad se apareció el mapa de repente ahí está porque no podemos tocar el mapa porque ahí se expande el mapa más ahí vamos ahí vamos vamos estamos probando este juego vamos bien vamos a ver hasta dónde llevarlo hay buenas estas bajaditas muy buenas solo que hay que frenar por eso hay que exigirle freno de motor pero me choco con este letrero porque me viene muy pegado tengo esta mala maña de la mayoría de los juegos vení muy pegado y luego luego estoy chocando contra los letreros y pues la verdad no me gusta eso y pues este ya se está durmiendo este este amiguito por acá se está durmiendo este chofer nuestro chofer se está durmiendo la verdad que está pendiente bueno y eso también es una cosa que me gustaría que pusiese cosa que no trae el world bus y el world truck es el daño del camión o sea puede ser que tenga una barra que diga daño de la carga pero que se vieran las abolladuras del camión así como truck simulator uvc o eurotruck driver o eurotruck driver evolution aquí no sabemos cuál es la bocina entonces hay que mantener la velocidad hoy si está agarrando buena velocidad porque hace rato no más bien bajaba la velocidad tuve que desviarme porque tus carros vienen frenando no sé por qué la mayoría de los juegos trae este los carros son más lentos y se quedan parados y tú subieras a toda velocidad y pum les pega choca contra ella y te hace nada la mayoría de los juegos son así ahí vamos uno de brasil señores como nos pasan los autos uy mira ya me pasé era más atrás ya había llegado ahí ya me dice si puedo salir y dar la vuelta hay algo que no me está dejando retroceder vamos a ver que es lo que me está dejando retroceder va a tener que meter así que broma con esto que tienes que quieres girar el carro no puedes pero para que se mete no puede hacer nada ahorita ya me atore ya me atore no, no, no vamos no puedes retroceder no puedes adelantar no puedes hacer nada los carros estorbando fastidiando y molestando ya llegando yo voy a tener que usar la vela que mal que mal que mal que mal que mal hay quien sabe donde me dejaron otra vez porque no me señala de una vez el mapa para el otro lado eso es lo que tenía que haber hecho hace rato bueno ahí vamos voy a tener voy a tener que entrar porque tengo que hacer que duerma descanse el conductor si no ya está durmiendo el frenado cuesta mucho también el frenado ahí vamos ahí vamos con las luces baja vamos a hacer una velocidad buena solo que me equivoqué en esa parte pues la verdad me desespero tienen que arreglar también la sensibilidad pero bueno no hay que quejarse está en modo beta sé que cuando viene en los modos beta vienen muchos errores que van poco a poco acomodando así como fue este auto parado así como fue este como se llama world troop driver de poco a poco le están metiendo cosas están mejorando más las cosas ahorita se viene la actualización para traer el mapa este juego necesita muchas cosas pero están mejorándolo cada día le lanzan actualización y eso es bueno esperemos que este juego lo avance muchísimo y que no terminen abandonándolo como muchas empresas abandonan sus juegos aquí está perdón amigos pero es que me desesperé y bueno ponemos aquí y ahora que que pasó porque no dejó la carga me dice que aquí no era la carga que no que tenía que dejar la carga ahí ah ya la dejó ahí atrás ¿dónde la dejó atravesada ahí bueno aquí el mapa verán estamos más o menos extendido algo grandioso que están que están haciendo que están haciendo desarrollando este juego ahí vemos poco a poco yo creo que van a expandir más el mapa esperemos que se sea un por acá aquí hay otro este es el moradito que tienes que indicar que vas a hacer el viaje aquí hay uno de autobuses y pues la verdad poco a poco señores este juego se ve muy bien solo que hay que esperar acuérdense que tendrá muchos errores pero que poco a poco lo van a desarrollar para que sea algo mejor lo único que no tiene nombre en las ciudades y no sabemos qué parte de Brasil si hay porque seguro que tengo que tener Brasil pero bueno poco a poco vamos a esperar aquí hay otra cosa mira 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 y me imagino que va a tener más el mapa poco a poco bueno amigos espero que les guste este video así es el beta y de Voa Driver poco a poco bueno la empresa de Voa Driver va a empezar a desarrollar esto de mi parte esto sería todo saludo a todos a mis suscriptores yo me despido adiós